No, 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 no sirve, eh, ok, ok, esto puede ser bastante emo, la verdad, si sirve, ok, si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto, ya nada de ese reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti, salí con otra para olvidarte, y tení el perfume que te gusta a ti, prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí, si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí, wow, que mucho le he costado, quizás hice un poco cuando me fui de tu lado, borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado, no tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices, y yo pensando así decirte que me queda un porciento, y yo seré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto, Hace tiempo no pensaba en ti, borracho en tu insta me metí, baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mi tú no quieres saber, ey, ey, sintiéndome en un infierno que yo mismo encendé, jugando contigo como si fuese el diez, siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies, drogándote, en el tequila ahogándome, los muchachos están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote, en el tequila ahogándome, ey, la amor está afectiándome, ey, que dónde es la peda hoy pero me queda un porciento, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto, que si me ven con otra en un porciento,